Muchísimas gracias por continuar en este gran programa de MBM Deportes y continuamos con nuestra información deportiva y bueno pues ya lo platicábamos el día de ayer y ahora pues totalmente orgullosos y muy contentos ya que el equipo oaxaqueño de voleibol de playa termina invicto la primera fase en la Olimpiada Nacional. Vamos a ver esa información, acompáñenos. Bien chicos. Con el pie derecho inició el representativo de voleibol playero que conforman los hermanos Itam y Alexei Colón Pérez en acciones de la Olimpiada Nacional que se realizan en Acapulco, Guerrero. Este lunes por la mañana las acciones iniciaron a las 9 cuando enfrentaron a Chihuahua los derrotaron en dos sets con marcador de 21-8 y 21-6. Más tarde jugaron su segundo partido contra Tamaulipas a quienes dejaron en la arena con par de sets el primero por 21-15 y después por 21-14. Hoy por la mañana el conjunto oaxaqueño acabó de manera invicta en la fase de grupos al derrotar en dos episodios a Quintana Roo, primero 21-4 y finalmente 21-9. Hasta el momento esperan resultados pero el equipo oaxaqueño ya pasó de manera directa a las semifinales. Cabe destacar que las acciones se realizaron en la playa Los Tamarindos en Acapulco, Guerrero. Para MDM Deportes, Jair Toledo. Y un fuerte aplauso para nuestros invitados, bueno, nuestro invitado el día de hoy. Nuestros porque pues bueno, hace rato tuvimos también a Pablo. Bienvenido, un gusto tenerte aquí otra vez. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias y bueno, se encuentra con nosotros Carlos Leiva, organizador del Torneo de Pesca Deportiva Sur-Sureste. Bueno, pues nos traes muy buenas noticias y te vemos muy contento. Carlos, tú eres ya de la casa. Ah, muchísimas gracias. Bienvenido, cuéntanos. Pues la verdad me siento muy satisfecho. El Pro Staff Rock Spell Fishing está muy a gusto con los resultados. Fueron más de 285 pescadores deportivos que se dieron cita el día 3 para esta justa deportiva ya denominada Sur-Sureste. Lo más importante es mencionar que pese a los rumores de bloqueos o de otras intenciones ajenas a este evento, los participantes llegaron, ¿sí? El 99% todos llegaron al torneo. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo se están dando cita desde las 5 de la mañana, empezó el pre-registro. En este momento eran las 7 de la mañana, estaba por comenzar, él es el compañero que obtuvo el segundo lugar, él pertenece a San José del Progreso, él se llama Sergio Matute, él se encuentra con Carlos Méndez. A continuación tenemos a Héctor Fernández, él acude desde Puerto Vallarta, él lleva el tercer lugar. Sí, y ahí tenemos en la parte de medio a Jorge Magallón, él es de Pinotepa Nacional y él es el que obtiene el primer lugar de esta justa deportiva. Ay, sí, quedó el primer lugar en nuestro estado. Así es, el primer y el segundo lugar. Estos dos lugares, pues, fueron obtenidos por pescadores de nuestro estado. La verdad es una satisfacción muy grande porque te debo de comentar que también las variaciones de clima fueron variantes durante toda la justa deportiva. Llegó a haber oleaje alto, llegó a haber mucho aire, hubo otros factores, pero aún así la tenacidad de estos pescadores hizo a que se dieran las capturas y ellos pudieran obtener un lugar en esta justa, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo la mayoría de los pescadores en Altamar? No, no fue en Altamar. Recordemos que se denomina surf fishing, es un torneo desde la playa hacia las olas. Y el registro, como te digo, se inició a las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana, mediante cohetes, dimos lanzamiento a la apertura para que pudieran tomar una posición durante el litoral y se concluyó a la 1 de la tarde. Perfecto. Tu premiación, vimos ahí en la mano izquierda unos billetitos, ¿no? Unos billetitos, ¿no? Sí, el primer lugar, como bien habíamos comentado, eran $30,000 pesos, el segundo lugar $15,000 pesos, el tercer lugar $5,000 pesos. Muy buenos, digo, ¿no? Sí, claro. Para todos aquellos que lo hacen como deporte, yo creo que es una satisfacción muy grande. Y sobre todo la convivencia, ¿no? Muy sana. Bueno, te quiero comentar y agradecer también que se nos brindó el apoyo de la Cruz Roja, de la Marina, a todas aquellas autoridades municipales que tuvieron a bien poner ahí su granito de arena para los permisos. Y en sí, a la comunidad por habernos permitido realizar este torneo en ese lugar. A la vez, ribereños y personas de Concepción Bamba establecieron puestos de comida, puestos de aguas, de sabores. La idea también es contribuir un poco a la economía de ese lugar. Oye, qué bien, ¿y qué vienen? ¿Qué otros proyectos vienen en puerta? Pues por el momento, yo quería darles las gracias a ustedes, ¿no? Principalmente. Y esto continúa. Vamos a hacer un... Estamos pensando en hacer una clasificación mayor para los que se sienten ya pro. Y hacer la bolsa más cuantiosa. Y obviamente realizarlo, pero ya en otra playa. La intención es ir ayudando e ir dando difusión a las distintas playas que se encuentran en Salinas Cruz. Para que no nada más se ayude a un grupo, ¿no? Sino tratar de ir ayudando a más personas. ¿Y este proyecto está a corto, mediano plazo? Lo vendríamos haciendo en un año aproximadamente. Ya los vendría a visitar. Claro. Pero por el hecho de decir que sería ya un poquito más pro esto, sería entonces menos... ¿En los pescadores o cómo estarías ahí seleccionando? Serían dos clasificativos. Sería uno de pescador profesional y uno, podríamos decir, de pescador amateur, ¿no? Pues aquí platicanos esas imágenes. Mira, estos son algunos de los clubes participantes. Ellos son los amigos de la pesca. Ellos son originarios de Juchitán. Aquí ya están formados en la parte posterior porque había un como listón que no permitía el acceso a la playa hasta que se diera la apertura. Aquí podemos ver que hay muchísima gente pescando. Algunos de los clubes fueron surfishing de Chiapas, charquis de Puerto Escondido, trincadores de Salinas Cruz, dorados de Salinas Cruz, amigos de pesca de Juchitán, Totopo Club de Tehuantepec, Santo Domingo Tomaltepec Club de Oaxaca de Juárez. Perfecto. Team Costa Chacagua, náufragos de Salinas Cruz, depredadores de Salinas Cruz, ecopesca de Paraíso Tabasco, zancas de Ciguatanejo Guerrero, alebrijes, es un club de Oaxaca Capital, club de pesca deportiva Oaxaca, que es un club que igual acaba de cumplir 20 años. Oaxaca, gallos del Istmo, ellos son de Juchitán, pescadores de Los Cabos y los participantes de Puerto Vallarta. Oye, fantástico, pues muchísimas felicidades por este evento que fue muy exitoso. Muchísimas gracias a ustedes e invitarlos nuevamente, el sur sureste sigue, daremos más premios, los Rocks Felt Fishing los espera Salinas Cruz con las puertas aliertas. Claro que sí, Javier, pues muchísimas gracias, un gusto tenerte aquí otra vez. Muchísimas gracias, hasta pronto. Claro que sí, nos vamos mientras. Gracias, un placer, muchísimas felicidades. Rápidamente nos vamos a un corte, pero continuamos con más aquí en MVM Deportes.